No, porque si esta chido el telefonito Esta era de Uribe, se encontró un Iphone y me dio ese Fue bueno Fue bueno Se mira, se siente Y de aqui se ve, se alcanza a ver poquito por adentro negro Todo negro del aceite Entonces no se si por ahi también hay que estar tirando Y por aca, lo unico que alcanzo a ver es Este sensor Y se me hace que por aqui le vamos a echar este sensor de aqui Me trajiste la matraca hijo? Si, aqui esta Echamelo tio No, si le pones de ese es de eso Por aqui le podemos echar Si, aqui se sienten grandes Muevele la llanta, muevele la llanta Hay mero tio, hay mero Quedan a la llanta Tengo que decir No, no, hay mero No, me traje Tengo que decir No, no, no 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 No, no, ahora ni va a hacer frío nada, que me agarró el puerto a plumear. A mí no, mejor me regreso, ¿no? Que fregado, ahí venía la ruta para la maquilidad. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Ahí viene! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Sigue ahí, chiquita! ¡Yo voy a llamar! ¡Muevelo, tío! ¡Muevelo, tío! ¡Espera, espera! ¡Ahí te voy! ¡Muevelo, tío! ¡Ale pongo el sensorcito! ¡No, no! ¡Muevelo, tío!